Hey que pasa novatos y novatas, si con la primera parte no tuviste suficiente, aquí tienes el complemento perfecto para la guía del noob, la guía del noob 2, después de este alarde de originalidad en el título de esta guía, te prometemos nuevas y emocionantes técnicas avanzadas para novatos, donde depurar tus habilidades y así nunca de los jamases destacar en el puñetero campo de batalla de forma positiva. En esta guía vamos a dar un repaso a otros aspectos que nunca, y recuerda, nunca 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 tendrás que tener en cuenta, recuerda que si estás aquí es porque tú, si tú, el que está al otro lado de la pantalla, quieres ser el más novato del equipo. ¡Empecemos! El primer consejo pro novatos de hoy es muy sencillo y fácil de llevar a cabo. Cuando te regeneras al principio de cada partida, o incluso durante ella, sabes que en Battlefield hay muchos vehículos, esos que tienen ruedas y se mueven, o van sobre el agua o por el aire. Pues bien, cuando empiece la partida, coge un vehículo y no esperes absolutamente a nadie, vete solo hacia el objetivo. ¿Por qué? Y esto no lo digáis porque el enemigo se podrá aprovechar de ello. Si vais solos en los vehículos, iréis más deprisa. ¿Y por qué iréis más deprisa? Porque pesaréis menos, si es que es lógico. Sí, sí. Aprovecha esto para llegar antes que nadie a los puñeteros objetivos. La clase Sniper se caracteriza por tener unos artilugios muy chulos y rechulones para regenerarse donde uno quiera. Aprovecha esto para ponerte a una distancia tan lejana que no serás capaz de darle a una puta diana a un kilómetro de diámetro. Porque si por alguna razón mueres, tranquilamente podrás salir al instante en el mismo sitio y encontrarte todavía calentita la zona donde estabas restregando tu preciosa barriga y algo más. Si vais en grupo, mucho mejor. Y si dejáis solo al tío que os da munición para que se corra cientos de metros el solito, aún mejor. Cuidado, camaradas. Avanzamos lentamente. Sigilosamente hacia el objetivo. 54 metros. 50. 48. 45 metros. ¡Alto! Me ha parecido ver un enemigo. Cuidado. ¡Ey! ¿Qué pasa, pringados? Os voy a hacer mi super tiro del más dardo, super glitcheado Através a mapas... ¡Pumpa! ¡Ja, ja! Os lo había dicho, es A trees a mapas, jiji. Onete a mí. Pringados que voy con un arma glitcheada, pringados Y seguimos con las tácticas especiales para novatos y novatas. Cuando estemos en busca de un objetivo, tanto en conquista como en asalto, el sigilo es muy importante para poder capturar alguno de estos objetivos. El sigilo en Battlefield 3 es una de las piezas claves del juego, aunque como en todas las normas, siempre existe la excepción. Para ello, da igual la clase que lleves, pero si eres apoyo, muchísimo mejor, porque así, cuando veas un tanque... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Pero qué estás haciendo, tío? ¿Pero qué estás haciendo? Que yo esperaba que le pusiera a C4, no que le dispararas con la puta ametralladora ligera. ¡Puto novato! ¡Ay! Que me han dado por detrás. ¡Ah, no pasa nada! ¡Vamos a reparar! Un remedillo por aquí... ¡Ay, mira! ¡Un tanque! ¡Adiós! ¡Eh, tú! ¡Eh! ¡Ese tanque es mío! ¡Ese tanque es mío! ¡Novatos! ¡Hey, nena! ¡Sí! ¡Está detenta porque vas a escuchar el rap del más! ¡Ey! ¡The fucker of the mass! ¡Vale, vale, vale! ¡Veo la base! ¡Parece que está despejada! Bueno... Bueno... Voy a ir lentamente... No veo a nadie... ¡Síguelo, síguelo! ¡Avanzando lentamente! ¡Vuelo, americano! ¡Seguidme, camaradas! ¡Distruya! ¡Calma, calma, calma! Hay mucha calma por aquí... Voy a dar un vistazo... Nadie por aquí... ¡Parece despejado! ¡Avanzamos! ¿Dónde está el vodka, camarada? Creo que me lo he dejado... Un camarrote... ¿Camarrote? ¿Pero qué camarrote y qué mierdas? Si vinimos en helicóptero... De hecho, me parece escuchar rusos... Deben de estar celebrando algo... Habrá que aprovechar el momento... En el que están despistados... A ver... Parece que la zona está despejada... Cheska Moskova perdió contra Olimpiakos... Menuda mierda... Camarrada... Esto está armar desierto que culo de mi abuela... Efectivamente... Zona despejada... Creo que ahora es mi momento... Toma, perestroca... ¡Eh! ¿Pero qué haces tú? ¡Pero loco! ¡Loco! ¡Pero que no dispares! ¡Pero que estamos en misión de infiltración! ¡Pero que los vas a alertar! ¡Pero mira que están aquí! ¡Pero qué has hecho! ¡Puto novato! ¡Pero que están Ark! ¡Pero que están seguro! Yo creo que sí, voy a acercarme de él porque creo que son disparos ¡Oh! Mira y estos tíos todos aquí... ¿Cómo los podría matar? A ver, a este que lo puedo hacer Va, vamos a dispararle, y al otro... ¡Va, lo acuchillamos! Mira que no se enteran, ¡jaja! Lovatos, a vosotros los mato con el fusil A ver ese cuello, ahí, bonito cuello, gracias por las chapas, a ver, y a ti, a ti que te haremos A ver... Oye, que no te enteras Serás novato... Va, a ti te vamos a quitar las chapas también, ¡ala! Por tonto ¡Ja! Vale, venga, un saludo ¡Ja! Pringaos Y hasta aquí, los consejos para unos novatos perfectos en Battlefield 3 Chicos, espero que sirvan, y recordad, ponerlos en práctica siempre que tengáis ocasión de hacerlo, ¿vale? Y por supuesto, ¡Reanimad! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!